¡Hola! Aquí su amigo Estrella y obtenerles un video de actualización del Gacha Premium en Idolumasta, Cinderella Garus and Stylight of Steji. ¿Qué dijeron? El Estrella ya no va a subir videos del Gacha Premium, maldición, maldito estrella, siempre nos defraudan. No, aquí estamos de vuelta, hubieron ciertos problemas los últimos dos Gachas. Pero bueno, esta actualización se realizó el día 21 de junio a las 15 horas japonesas y concluirá el 25 de junio a las 14.59 horas japonesas. Recuerden que durante este periodo de tiempo habrá un aumento en la probabilidad de obtener las siguientes idols y santo cielo. Cuando vi yo dije demonios. Esta actualización nos trae la SSR de Noa. La vi la SSR y dije por dios temblaron mis gemas un poco y así controlate estrella. Espérate la limitada que siempre quisiste. Pero bueno, su atributo más alto es vocal, su habilidad concentration. Cada 7 segundos hay una probabilidad del 40% de que las notas perfect reciban un bonus del 19%, pero se vuelven más difíciles de acertar durante 4 segundos. Su habilidad de centro, cool boys. Aumenta el atributo vocal de todos los miembros cool un 90%. Dejen ustedes las habilidades, eso no importa. El traje de Noa santo cielo. No sé si se los puede estar mostrando en este momento ahorita, pero ahorita si se puede o si no, búsquenlo. Les dejo un enlace, no sé, pero santo cielo. Y esta actualización también nos trae la SSR de Kiyora, cuyo atributo más alto es dance. Su habilidad perfect score bonus. Cada 13 segundos hay una probabilidad del 35% de que las notas perfect reciban un 15% de bonus durante 10 segundos. Y su habilidad de centro, cute step. Aumenta el atributo dance de los miembros cute un 60%. Diablos esa Noa. Pero bueno, ya llegamos a la parte que a muchos les gusta de este tipo de videos. El gacha de paga de 60 gemitas. ¿Qué nos traerás, jueguito? ¡Nada! ¡Ah, qué triste! Lo bueno es que es permanente. Lo bueno es que es permanente. Pero bueno, ¿qué les pareció estas idols que acaban de salir en esta actualización del gacha premium? Espero que les haya gustado este video. Si fue así, dejen un like y lo compartan, que eso a mí me ayuda muchísimo. Yo fui Estrellado, y nos vemos hasta la próxima. ¡Chao!